En España Con el capote en su cintura En la plaza Es un artista, nadie lo duda Con su arrojo Nos envenena y nos desnuda No hay un toro Que no se rinda ante su figura Nos tiene locamente trastornar Con su manera de hablar Es Zulín de Obrigué Podería y pasión Me estrolo y grita la gente La llevo en mi corazón Es Zulín de Obrigué Casa de gran triunfador La mira por donde la mire En la corrida de algo a mi casa El mejor ¡Olé! En la tele Se le ve un chico muy sincero Espontáneo Divertido y también travieso Yo daría Todo porque me diera un beso No tiene pelo En la lengua para decir Que tiene un par De motivos para seguir Las mujeres Y los toros son su vivi Nos tiene locamente trastornar Con su manera de hablar Es Zulín de Obrigué Podería y pasión Maestro le grita a la gente Le llevo en mi corazón Es Zulín de Obrigué Es Zulín de Obrigué Casa de gran triunfador La mira por donde la mire En la corrida del domingo Es el mejor ¡Olé! Es Zulín de Obrigué Podería y pasión Maestro le grita a la gente Le llevo en mi corazón Es Zulín de Obrigué Casa de gran triunfador La mira por donde la mire En la corrida del domingo Es el mejor ¡Olé! Casa de gran triunfador La mira por donde la mire La mira por donde la mire Es Zulín de Obrigué Es Zulín de Obrigué Es Zulín de Obrigué